oro ok google 40 minutes time 40 minutes starting ya vamos a traer la narrativa de él para que sea ejemplo de estudio vamos a construir el perfil de este alumno un alumno que empezó 15 de febrero ok 15 de febrero y dudo que tenga el 3 por ciento de los vídeos de la escuela visto dudo que lleve al 3 por ciento y siempre decimos antes de operar debe usted tener por lo menos un tercio de las clases vistas un tercio normalmente toma normalmente toma cuatro meses porque decimos cuatro meses porque las personas neurodivergentes que tenemos en la escuelita la escuela tiene muchas personas que son neurodivergentes y vamos a mostrar ahí está tenemos mil más de mil clases o sea si usted no ha visto 300 clases de la escuela usted no está preparado para operar los mercados y mucho menos los mercados de materias primas y mucho menos mercados que son respaldos internacionales yo opero oro y todas las personas por ejemplo operé oro la semana pasada todas las personas que me conocen me han visto que he dicho que he operado en oro creo tres veces tres veces en los últimos 12 meses tres veces porque si yo no entro en el pan para qué quiero entrar en oro ok el oro es una es un refugio un refugio internacional cuando hay problemas en algún lugar alguna crisis hay un evento catastrófico hay un evento de guerra la gente se refugia en el oro todos los días aparecen como el oro en las monedas siempre he dicho no me gusta operar monedas yo pere monedas por muchos años y tenía que manejar todos los días entre 123 y 300 eventos fundamentalistas que impactan las monedas brasil reporta congelamiento en los cultivos de café muy el café el café se vende por miles de millones de dólares significa que aumenta el precio significa que el precio del café se vende en dólares significa que todos aquellos consumidores tienen que salir a la república americana a comprar dólares y así el petróleo nadie es tenedor de su moneda alemania no puede ser tenedor de dólares solamente tenedor de euros cuando hay un impacto en una materia prima que se cotiza en dólares alemania tiene que comprar dólares en los estados unidos para cubrir esa diferencia en el plan de pago del país ok ningún banco comercial privado en alemania puede comprar dos dólares si no lo hace a través de su banco central así que el banco central es el responsable a través de la red interbancaria de alemania para saber qué cantidad de dólares le pide a los gringos así que trabajar con moneda es un infierno porque hay un fundamento constantemente que varía la demanda en la balanza de pago de cada país para comprar materia prima y el oro es una moneda es un fondo de inversión de reserva todo el mundo se protege así que cualquier problema sube y baja con una velocidad extraordinaria tiene una volatilidad enorme hay que comprender puede uno encontrar una vela inteligente en oro y desvanecerse esa vela inteligente la próxima se desvanecen porque los fundamentos cambian hay una vela inteligente ahí en la gráfica que él me muestra hay una vela inteligente ahí que viene en el mar 20 en matriz de más nueve y en matriz es una vela es una vela inteligente y miren cuánto cayó observen cuánto cayó esa vela está el alumno en la clase está el alumno en la clase si profesor recuerda nombre y apellido me mandaste una gráfica que no sé si son velas de cinco minutos de 35 días o de ocho meses nombre y apellido si esta es de un minuto un minuto un minuto donde hay una vela que cae de 1932 a 1931 un dólar ok así que nadie puede operar con velas de un minuto porque eso se llama escarping y lo que usted marcó aquí que significa estas flechas que significan es decir prácticamente era que no 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 escúchame yo no puedo convertir esto en una clase de 33 minutos para ti dame la respuesta de lo que te estoy preguntando qué significan esas flechas lo que estaba anotando eran los los gaps que habían tan frecuentemente prácticamente era lo que era la la como el comportamiento a ver aquí no hay ningún gaps no sé de qué significa lo que estás marcando corrígete qué significa marcando los gaps eso son velas de un minuto velas de un minuto ahí hay una caída y en una caída usted lo único que podía hacer qué cosa es alguien que me ayude con el alumno retrocesos en una caída que se hace cortos corto si vas a abrir un largo solamente en aquellos que son retrocesos y cuáles son los retrocesos comunes alguien que me ayude Emanuele y Emanuele ustedes no pueden esto es una caída donde aquí hay una cruz de muerte si usted está viendo esa imagen usted no puede tener ningún criterio ningún criterio de retrocesos significa que vamos a tener 50 velas a 200 velas de un minuto en un swing negativo pero si había una oportunidad antes del cruce de la muerte de estas dos promedios muy poderosos apaguen las cámaras señores que hay personas quejándose de que están viendo cosas que no deben ver cuando usted tiene una situación como esa cuando usted tiene una situación como esa donde Ema 50 cruza Ema 200 aquí no hay una mínima orientación en el piso de hacer largos no hay una sola en ningún piso en ningún piso donde yo he trabajado con unas condiciones como esa el gerente dice compren no siguen diciendo vendan, vendan todo lo que tengan vendan, 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 vendan porque así se funciona en este negocio para proteger los margin core en condiciones normales para operar oro usted tiene que tener un apalancamiento de 10 ¿qué apalancamiento te dieron? dale, ayúdame inicialmente estaba con 0.5 no, 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 no sé en qué eso tú estás hablando te dan 10 obligado usted cuando abre una una cuenta para operar oro usted recibe 10 a 1 no, no matter what si usted tiene permitido una cuenta de margen en commodities o sea en materias primas desde que usted pone mil dólares le dan 10 mil si usted tiene una cuenta de margen autorizada igual que para forest usted pone un millón le dan 10 para operar usted pone un millón para oro le dan 10 ¿alguien tiene problema para escucharme? no, 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 profesor no, profesor no, profesor todo bien entonces escucha bien, profesor sí, no, hay alumnos que creen tener problemas con la con la speaker así que esto es lo que yo quiero que tú comprendas es todo un área que yo entro cuando hay por ejemplo cada vez que se terminaba una reunión entre los ucranianos y rusos que había un comentario positivo el oro bajaba porque significa que había un cierre que podía producirse un cierre de la guerra y eso significa que ya no tenemos que refugiarnos en el oro así que yo necesito que esto es muy complejo no tengo ningún autista que haya podido empezar a operar antes de los cuatro meses no tengo a ninguna mamá y vamos de y dentro de poco si Dios quiere vamos a tener a decenas de padres de autistas aprendiendo acá decenas porque los padres de los autistas o los neurodivergentes severos no tienen oportunidad de trabajar porque tienen que estar dedicados constantemente a ellos y vamos a tener aquí un volumen de estudiantes de esa área y necesito que comprendan aquellos que tienen niños neurodivergentes son personas que están contaminadas de la neurodivergencia ok no son personas normales de alguna manera esa condición ha permeado su forma de vivir y uno los analiza y uno está frente a un autista vamos a ponerle una valoración irracional pero para que la analogía se se entienda una autista 0.25 porque el autista que tiene es 1, 2, 3, 4, 5 bueno los padres se contaminan tanto que terminan siendo autistas teniendo dificultades porque uno se acostumbra es como cuando viví en Buenos Aires a cuestión de 9 meses ya yo tenía el acento porteño no el de el de otra provincia argentina sino el de el gran Buenos Aires y cuando trabajaba en Madrid a los meses ya tenía la el idioma o sea el acento un poco y tenía el impacto folclórico de las palabras así que los padres de los autistas tienen de alguna manera un poco de de contaminación vamos a llamar así así que y vamos a tener mucho vamos a tener entre 10 a 30 soldos más y este proyecto comunitario es para ello ustedes los que no son en esas condiciones han aprovechado para para entrar pero han agravado mucho el gasto de la escuela y la escuela no ha aumentado su ingreso seguimos dependiendo de la Virgen María de la Virgen María porque si a mí me falla el mouse se acabó el dinero para mi familia y para la escuela si me quedo enfermo esto se fue se agotó en 24 horas porque no tenemos fondos de ningún gobierno y de ninguna organización privada ni nada de eso tengo ayuda de algunos alumnos ayuda del TC que lo que da es una miseria y mi dinero que cubre el 97% del gasto 94 96% del gasto así que una persona que no tenga cuatro meses para operar para entender esto no puede estar haciendo porque me dijiste que has quemado el 80% del capital y esto es la otra parte si una persona abre una posición vamos a poner un ejemplo voy a abrir a 1931 y voy a comprar un un lote y mi cierre aquí mi cierre aquí es la apertura 1931 66 y mi cierre 1931 90 ustedes lo saben que esta es mi cierre verdad y esta es mi entrada verdad alguien me le puede ayudar al alumno porque mi cierre es 1931 90 alguien me puede ayudar al alumno promedio de 9 promedio de 9 o sea esa es mi cierre así que vamos a imaginar que yo voy a ganar en ese swing con ¿cuánto tú comprabas? 500 dólares ¿cuánto tú comprabas físicamente? ¿cuánto te daba? un coro de Troy medio Troy ¿qué te decían en el tic si recuerdas? medio medio no, no puede ser un medio si son 1931 y 500 no es ni un tercio bueno vamos a poner un ejemplo vamos a imaginar que comprabas un Troy y por 1931 66 ¿verdad? y yo quiero venderlo por 1931 90 ¿alguien que me calcule la utilidad? ¿alguien que me calcule la utilidad? 24 centavos 24 vamos a ponerlo vamos a imaginar números vamos a imaginar que sean 20 dólares vamos a imaginar que sean 20 dólares no fue mejor ejemplo vamos a imaginar que ¿cómo se llama el alumno? Axel Axel vamos a imaginar que tu ganancia iba a ser 35 dólares le hago la pregunta a los alumnos ¿cuál es el máximo de dinero que podía él perder? el 33% el 33 denme el apellido el 33% de lo que 11.55 no el concepto el 33% de lo que el último que ganó de lo que ganó de lo que quería ganar de lo que quería ganar ese es el primer target que tú tienes o sea un operador y sobre todo un operador nuevo tiene que ser muy disciplinado en esto porque está en la clase 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 ya tú sabes lo que quiero decirte ¿verdad? usted en cada operación que calculó hacer usted calculó ganar 45 pero fue capaz de vender de perder 3 dígitos o sea estabas preparado para ganar 2 dígitos pero perdías 3 y en algunos casos que estabas preparado para ganar 3 dígitos perdías 4 dígitos así que en este negocio es igual una persona si va a ganar 2 dígitos ¿cómo se llama el alumno que estaba haciendo oro? ayúdame hay otro nombre que yo me pueda aprender porque si usted se da cuenta soy un neurodivergente que no puede recordar nombre en ninguna de las formas también el nombre ¿cómo? Josué ¿cómo? Josué Josué Jesús voy a llamarte Jesús así que Jesús cuando uno hace una operación uno tiene que saber ver que va a invertir en este negocio y este negocio es como ir a un mercado y ir a un mercado mayorista y saber que está comprando cuatro pares de zapatos a 7 dólares porque sabe que lo va a vender a 15 ok y digo 7 dólares me va a costar así que le voy a sacar a cada zapato 8 8 por ¿cuántos zapatos compré? 3 8 por 3 24 me voy a 24 así que tengo que vender esos tres para de zapatos pero aquí el razonamiento es que si me queda un zapato vender ese zapato no me puede provocar una pérdida que sea el 33% de lo que yo pensaba ganar eso es una técnica la otra técnica es que si usted en el último la última operación de invención que hizo vamos a imaginar que hizo una operación de antes y ganó 35 dólares usted nada más puede perder hasta 35 dólares lo correcto es que pierda un tercio de lo último que ganó pero vamos a imaginar que a veces a veces viene un swing lo vemos hay un swing y la vela baja estás trabajando con velas de un minuto ahí no hay negocio no existe negocio no hay cristiano que se empate con una vela de un minuto tenemos que tener una referencia mínimo de un comportamiento de 5 minutos porque ya ustedes saben que un minuto es una locura las velas de un minuto ¿para qué sirve? ¿cuál es la única utilidad que tiene una vela de un minuto? que alguien me trate de traducir lo que quiero una alerta temprana no ¿qué es la única utilidad de operar con una vela de un minuto? para hacer escarping no lo único para lo único que sirve una vela de un minuto es para traerla a la clase y practicar con ella ¿por qué? porque no hay manera de entenderlas porque son muy rápidos uno está construyendo todo un comportamiento con una vela de un minuto que por sí el rango entre una vela y otra aquí es de a ver ¿de cuánto es? de 15 centavos santos 15 centavos se ve en nada se mueve uno no puede controlar 15 centavos cuando el precio son 4 dígitos así que uno tiene que buscar una vela regidora si voy a abrir si voy a abrir la gráfica con una vela de un minuto tengo para un day trade para un swing para un escarping hago 5 porque me estoy dando cuenta que si así así están los precios de un minuto en 5 minutos tiene que ser de 33 centavos cada cada cambio de 40 centavos porque bueno ya ustedes están viendo ahí de 84 a 90 6 centavos entonces 5 minutos será 6 centavos por 5 es 30 centavos entonces busco una vela de 5 pero tengo que buscar una vela regidora 15 minutos para yo no estar agitado con la vela de 5 porque tampoco es mucha plata comparado con el precio que se mueve en su matriz que son 4 dígitos y esto es algo que no cambia 15 dólares 35 dólares 400 dólares todos los días el oro es otra cosa así que aquí ustedes tienen que sentarse cuando ustedes abren una posición desde el primer segundo tiene que estar dando plata si no está dando plata significa que usted entró mal no hay señores una entrada una buena entrada que empiece a dar dólares negativos no existe eso una buena entrada si usted compra a 19 a 1931 con 66 la próxima el próximo precio tiene que ser 73 si cae a 61 entonces porque compraste a 66 tenías que haber comprado a 61 así que aquí hay que aprender que cuando no da el resultado desde el primer momento que abre usted tiene que empezar a revisar y ya controlar salida de ganancia ok no se puede abrir una posición si no se sabe a dónde hay que sacarla ok no se puede no se puede abrir una posición para cerrarla aquí porque aunque sea un dólar y seis centavos cuidado que aquí miren esto montón de velas entre 37 y 30 y 20 25 y 37 santo cielo me quedo dormido en el asiento no no eso no se hace así hay que buscar un elemento de porque no importa si sea un fondo de inversión como este que es oro hay que tener el razonamiento que entraba cuál es mi salida y cuál es mi salida de emergencia lo pueden en automático lo pueden construirlo en la orden o vigilarlo porque tú tienes el mouse a veces se produce un flash y a mí me duele poner stop loss porque siempre viene un flash en el comienzo de la posición y usted cada vez que abre una posición un segundo dos segundos 16 45 un minuto dos minutos después viene un flash y se vuelve a cerrar uno tiene que tener un poco de sentido común ok así que el alumno aquí no falló aquí no tienes que cambiar nada aquí honestamente no tienes que hacer ningún cambio como tú me pides que yo te diga no aquí no hay un cambio aquí hay esto que te voy a mandar ese es el concepto para allá para allá ¿por qué para allá? porque con el capitán que te toca o sea el capital que te quedó te quedó cuánto más o menos no quiero que me des una cantidad cuánto te quedó 102 dólares quedaron 102 dólares 102 dólares pues ahora te voy a hacer una cuenta 102 dólares tú dime cuál te conviene ¿cuál de ellos te conviene? la de 50 entonces ¿qué hacías tú en un fondo de inversión que nada más te daban 10 ¿cuál de ellos o que si te quedan 102 y es el 20% así que habrás perdido el 80% ¿cuánto perdiste? 800 dólares 400 dólares 400 dólares o sea sí 80% entonces no hay razón ahí porque 400 por 5 ¿cuánto es? ¿me puedes dar la respuesta? serían 2.000 dólares y con 2.000 dólares hoy lunes yo recibí el comentario de 5 alumnos y hay uno ahí que ganó un 456% alguien alguien que de alguien que de esos alumnos que me reportaron hoy cuánto ganaron que le pedí que borraran el resultado alguien que haya que me haya enviado alguna nota de cuánto ganó está en clase que me avise que me diga cuánto es alguien que me diga profe yo hoy gané 356% ¿por qué? y andan con 35 dólares y ganaron 357% entonces vamos a ver si encuentro el alumno porque no recuerdo el alumno vamos a ver si aquí está nota vamos a ver no recuerdo que alumno fue yo lo tuve que borrar y yo le dije ahí perfecto ahora esto es lo que yo quiero que hagas ese reporte que tú me mandas de de tenemos que empezar a prohibir que lo envíen porque la imagen tiene unos códigos que puede ser mi cuenta es hack la hackean todos los días tú comprendes y lo que quiero decir porque a veces me mandan esas capturas de mira es una captura que tiene datos es una imagen que tiene datos 67 90 502 por ciento escalamiento 20 que te pasó porque te fuiste con Betty la fea la más difícil de todas un fondo de reserva internacional con un apalancamiento de 10 que trabaja no a toda hora como las cripto toquen las cripto toquen usted se sienta con calma y tiene el privilegio de ver este espectáculo porque tan pronto termine con la clase de ustedes yo me robé el dinero de la bitcoin miren eso no es ese gráfico a la mía pero bueno miren esa vela inteligente aquí miren la otra vela inteligente acá dos velas inteligentes prácticamente las dos tocaron los dos promedios miren esta otra vela inteligente santo cielo ustedes nada más lo que tienen que esperar es la vela inteligente este entorno siempre es el retroceso siempre es el retroceso no necesita vela inteligente es el retroceso cortos pequeñitos largos más grandes pero miren que hermosura y esto sucedió en minutos en velitas miren que hermosura no hay que estar tres días veinticuatro horas trabajando miren eso lo único que hay que estar esperando porque le dije a Trujillo en NIA en esa misma no entro más si no hay una vela inteligente con NIA no voy a entrar si no hay una vela inteligente no voy a entrar con ella no voy a entrar con ninguno no hace falta entrar en ningún fondo de inversión que ustedes no estén esperando el momento para pum la vela inteligente no hay equivocación con las velas inteligentes no hay equivocación nunca hay equivocación no existe equivocación con una vela inteligente eso es todo lo que tiene que ser sentarse ahí mirar las pantallas vamos a imaginar que usted se dio el lujo de ver la vela inteligente formarse completa y cerrarse bueno entra aquí entra aquí si no entra aquí entra aquí no importa cogerás menos dinero pero vas a coger plata vamos a imaginar que usted sea un poquito inseguro y yo digo no 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 voy a esperar confirmación 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 pero ahí un 195% de confirmación bueno entro un poco tarde pero entras así que solamente hay que esperar en qué momento entro porque si tú me traes las cotizaciones en tiempo y en hora vamos a descubrir que no entraste nunca en una vela guía no te dejaste guiar por el mercado y estoy haciendo esta clase un poco larga para que también sirva para los demás no importa el fondo que ustedes estén operando si es oro físico ok si son monedas divisas si son corporaciones si son teto toque no importa hay que sentarse y tener un poco de paciencia son velas de cinco en algún momento en algún momento ya cuando ustedes ven cualquier cambio y de pronto viene este proceso de consolidación ya ustedes lo ven viene este proceso de consolidación esto es la alerta que viene dentro de poco viene la tormenta ustedes ven porque es que todos los promedios colisionan ustedes esperan ahí con calma ahí viene 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 porque cuando yo lo estoy viendo ya yo ven las próximas dos velas ya yo tengo ya la salida pero no entro ahí no siempre yo siempre aguanto aguanto ahí que venga la vela guía porque es que yo no soy mago yo quiero ganar yo quiero controlar este negocio y podemos traer todas las gráficas que ustedes quieran siempre hacen el mismo patrón consolidan los promedios y y cuando EMA 50 se mete en el potaje de promedio carguen el fusil carguenlo si van a poner 20 apalancamientos pongan 50 porque no es lo mismo una vela de 9 contra 3 inteligente que 20 9 y 3 o 50 20 9 3 a veces está 9 por debajo de 20 no es tan fuerte como 50 20 9 3 cuando está 9 por debajo de 20 todavía es inteligente o sea hay un fenómeno pero no hay 7 velas son 3 velas nada más ok pero cuando ustedes ven que EMA 50 se está metiendo en el dice aquí viene la fiesta vamos a esperar nada más que se produzca la fiesta porque son velas más fuertes porque participan de participan es como un conglomerado de promedios unos poderosos unos muy pesados que generan vínculos de fuerza mayor en el mercado son fundamentos técnicos así que eso es todo lo que tiene que hacer un alumno ahora no debes entrar en físico más porque los físicos tienen muchos fundamentos ok tienes suficiente capital como para hacer lo mismo que hace EMA ahí hay 30 ahí hay casi 30.000 dólares en cada perrito esa hora ella está fuera de las criptomonedas porque hay casi 30.000 dólares en cada perrito ay que loca esta neurodive gente es muy máquina de hacer dinero ok máquina de hacer dinero los neurodive gente son igualito que toda la persona la única diferencia entre un neurodive gente y una persona normal es que los neurodive gente buscan soluciones diferentes a la vida a las cosas pero resuelven los mismos problemas que resuelve una persona normal ok vamos a ver ese es el hijo de ella con 13 años que es un as de este negocio es le llaman el messi de estados unidos muy muy bueno vamos a ver vamos a ver es ucraniana ya ustedes se pueden imaginar la situación que tiene ella personalmente ahí está su reporte de balance ok y ustedes saben que ella opera con entradas de 100 dólares ese es su reporte empezar con 6171 y terminar con 9500 9507 en un mes una neurodivergente que sufre de ataques de pánico cada vez que le da el click and mouse así que como lo hace ella con mucho sufrimiento no es fácil nada fácil no tenemos nada fácil en nuestras tareas de vida ok no tenemos nada fácil pero lo tenemos que hacer porque no hay otra opción la pensión que me da el gobierno por mi neurodivergencia no alcanza ni para me llegaron a dar una época 15 dólares de cupón de alimento por mes me muero de hambre si yo dependo del gobierno no aquí no hay chance así que ahí tu ves ganancia 68 41 poquito poquito al final 3300 dólares porque son 30 días hombre así que ya terminé la clase alguna pregunta alguien que quiera preguntar que aproveche alguien que quiera preguntar Josué o Jesús qué idea tienes de lo que hablamos porque te he dedicado 38 minutos dime sí me voy a me voy a dedicar a ver este cómo puedo ya tal vez moverme a criptomonedas quizás va a ser no 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 tú no entendiste aquí en material aquí tú no entendiste en material estudiar primeramente aquí yo no sé quién te dio la autoridad para entrar al febrero 15 y ya están operando con moneda y venir con la sorpresa que perdiste el 80% mira yo puedo mandarte ahora mismo mil dólares para tu cuenta mil dólares y no hago nada lo único que voy a hacer es dañarte yo te puedo mandar 400 dólares ahora para cubrir la pérdida acabo de gastar hoy 621 dólares en fotografía y mañana me espera otra tanda ustedes lo van a ver otra tanda de fotos dobles duplicación de fotos mañana me falta otra tanda porque hoy tuve que expulsar 23 alumnos y todavía tengo otros 30 alumnos que se les ha dado el aviso antes de que queden expulsados de que tienen que resolver el problema de la foto así que yo prefiero yo se lo digo a mí me duele a gastar dinero en fotos en identificación Uchi ven acá mi amor ven acá mi amor ahí no está pasando nada tengo las cámaras encendidas no hay nadie para ti ven para acá mi perro está muy viejo está hecho un anciano confunde cualquier ruido así que no aquí aquí tienes una tarea y una responsabilidad en la familia porque te voy a mostrar algo está vamos a ver vamos a buscar este es nuestro nuestra ¿cómo lo llamamos? nuestra guía espiritual esto es un hombre joven muy fuerte muy inteligente y él hizo una demostración cómo se puede ganar con 385 dólares 335 mil dólares que es imposible ahí está clase por clase ahí hay un video clase por clase día por día como él con una cuenta de 300 de 585 de 385 no recuerdo muy bien por ahí es uno de sus videos famosos ok uno de sus videos famosos ahí está un día de 146 mil dólares hombre un hombre un día de perder 275 mil dólares uy eso nada más me pasó a mí mayo mayo 11 mayo 6 del 2011 no se me olvide el día 211 mil dólares y dije nunca más si voy a ganar 3 dígitos lo máximo que puedo perder son 3 dígitos y yo no tenía contemplado ese día ganar más de 3 dígitos no y perdí 206 dígitos uy qué clase de botón son me convertí yo ese día ah esos son sus autos que él repara compra y repara y los vende después más caro a ver vamos a ver a ver él le hace muchos challenger voy a hacer una cuenta le voy a abrir con 500 dólares así que no aquí cuento chino de que no se puede no se puede se puede emis un ejemplo rosa es otro ejemplo voy a parar de clase así que hasta aquí llegó chau chau